La audiencia de los feminicidas de Catepec, Juan Carlos N. y Patricia N., quienes asesinaron a más de 10 mujeres en el municipio mexiquense, fue pospuesta por un juez. La audiencia fue pospuesta para el día de mañana y se sumará a otra audiencia más. La primera será a las 11 am por la trata de personas, y la segunda se llevará a cabo a las 12 del día, esta será por el feminicidio de una joven con el nombre de Nancy. Nancy Noemian desapareció el pasado 6 de septiembre, cuando entró al domicilio de la pareja porque supuestamente le venderían ropa de paca. La mujer, de 28 años, fue asesinada ese día con una navaja, mientras que la bebé fue vendida por 15 mil pesos a una pareja. Cabe recordar que hace unos días la pareja fue vinculada a proceso por delitos contra el respeto a los muertos, y violación a las leyes de inhumación y exhumación. ¡Suscríbete al canal!